Buenvenidos en un episodio de su serie favorita ¡Pasad y fuckin' Ronnie! Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen chupacuete ¿Por qué? Porque lo chupa ¡ONA! ¡Fuck it Ronnie! Y el día de hoy tendremos un episodio sensacional Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti Ja ja ja, let's go Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo te llamas? Nicole No, ojalá Pero casi, ¿eh? Muchos estándares, ¿no? ¿Así a dos, dices? Sí Ok, ¿tú no llegas? No, mira Yo creo que pasó, ¿eh? Y yo Hola chicos, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿estás bien? ¿De dónde estás? Estoy de South Korea ¿De South Korea? Estoy de Singapur ¡Singapur! ¡Oh, Dios mío! ¡Singapur! Un lugar increíble, hombre Me encanta ir a Singapur un día Perú es un lugar increíble también Sí ¿Es Singapur y Perú en Corea? No tanto ¿Eres aquí? No, soy colombiana ¡Colombia, parce! ¡Papasito! ¡Quibu Pusmor! Así es, ¿no? Claro, pues ¿De qué parte? De Medellín ¿Del medallo? Pero no siento el quibu Pusmor, papasito No tengo dejo pares ¿Por qué? ¿Dónde lo dejaste? La corta, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien Qué bueno, qué bueno ¿Tú también? Sí, bien ¿Cuál es su nombre? Tatiana, Sofía ¿Y qué hacían por acá, chicas? Pues, paseando Paseando ¿Bien por acá? Sí, cerca Ah, chévere, qué bueno Con cuidado siempre, ¿no? Sí, de hecho Se cuidan la una a la otra Pues sí ¿Y salían de la chamba o algo así? No, somos estudiantes Ah, ¿de qué, ah? Piloto comercial Ah, ¿van a ser, qué, pilotas? Sí ¿No azafatas, pilotas? No, sí, pilotas Man, ¿ya, ya van a acabar o están comenzando? Estamos comenzando Ok, ok, ¿están comenzando a volar? Técnicamente, ¿no? Sí, a estudiar Ok, ok Bueno, es un proceso, ¿no? Primero como que estudias Y luego ya vas a Prácticas Lo que son prácticas Ok, ¿y dónde es su sueño volar? Eh, en realidad, siempre me he fijado mucho en lo que es mi país Ok Porque, bueno, es que el Perú es precioso Claro El Perú es hermoso O sea, ¿no trabajarías para la TAM, digamos? Porque son chilenos En Casillas ¿En Casillas? El Meta ¿Qué? Los Llanos ¿Qué trae la mierda? Ya está hablando Es un alien ¿En geografía qué? No, no, ¿qué? Cero, cero Cero en geografía No, no, no ¿Nada de qué? No ¿No? ¿Sabes montar caballo? ¿Saliste a montar caballo? Sabes montar ¿Sé montar? Sí, sí, sí Ronnie, confirma Mucha experiencia O sea, algo, ¿no? O sea, lo necesario Sí, ¿tú sabes montar? Sí, sí ¿Qué tal montas, en tu opinión? De 1 al 10 Muy bien ¿De 10? Sí El caballo quedó contento Sí, quedó contento ¿Qué dijo? ¿Excelente servicio? 5 estrellas 5 estrellas Pero ese caballo, pobrecito Pobre caballo, mano No quisiera... No, sí quisiera Yo soy caballo Sí, a ver ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy genial, estar aquí con ustedes Muy amable Sí, sí Visiendo con Cusco Sí, desde California ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Muy bien, hemos llegado Un poco de horas hace Nos hemos llegado a la área de Airbnb y es una pequeña ciudad Es una pequeña ciudad ¿Qué es tu nombre, chicos? Mi nombre es Suk Suk Sí, sí ¿Qué es tu? Mi nombre es Amren Amren ¡Oh, bien, hombre! Es un buen nombre Sí, es un buen nombre Soy Andy Andy Sí Como en el filme Toy Story Andy Sí, sí ¿Tienes nombre para eso? Andy? No No, no, estoy mucho más viejo No te ves tan viejo, ¿sabes? Sí, eres muy joven Me aprecio Bueno, hoy Como yo Sí, ambos somos ¡Suéltame! No, me refiero a que mi signo Mi signo es chino Ah, soy gallo Tú eres gallo? Sí Uy, no, ahí te puedo matar ¿De verdad eres gallo? Sí, soy ¿Y qué sientes que tienes de gallo? La peleonera ¿Lo qué? ¿Peleonera? ¿Le gusta pelear? Me defiendo cuando me toca ¿Pero te han atacado mucho o qué? Sí, acá en Perú, sí Peleé nomás con una persona ¿Cómo así? Cuéntame esa historia de batalla Iba por mi pollito a la brasa ¿Ya? Iba así literalmente con pijamita No, no me quiero imaginar Con pijamita ¿Ya? ¿Y? Y un señor Creo que estaba borrachito ¿Ya? Estaba loquito ¿Loquito? Y se bajó los pantalones ¿Qué? 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 Se bajó los pantalones y Ya sabes, chipilín ¿Chipilín? Sí Y peleaste y dijiste ¡Qué insulto! Yo quería Señor, guardé eso Guardé esa vergüenza Y yo, ¡tah! Y ya Y le pegaste ¿De verdad le pegaste? ¿Qué te dijo? Nada, se quedó ahí Se quedó quieto Tieso Se quedó tieso ¿Cómo lo tenía, pues? ¿Lo tenía tieso? No ¿Te crees? De la nada Lo pusiste tieso, pues Claro, pero algo es que se hizo así, ¿no? ¿Y las cachetadas dónde fueron? ¿De la nalga, pues? ¿Qué? No sabemos ¿En serio? No, 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 en Corea es increíble Tengo que dormir en el exterior si no me acuerdo con eso Sí, lo sé, lo sé Me también probablemente Porque también tengo una chica coreana Sí, pero nunca la veo Sí, porque ella es de Corea Es difícil para mí verla Ok ¿Qué haces por la vida? ¿Una colombiana? ¿En Perú? ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Cuándose con experiencias paranormales? Como señores que andan por ahí paranormales No, pues... Soy influencer, por así decirlo Influencer Sí Ok ¿Qué influencias? En desarrollo En desarrollo Yo te veo ya viento Ya más bien Hay que frenar el desarrollo Sí Hoy voy a mostrarles un slang tipico de Perú Tenemos dos frases La primera es esta Miguel Galpinzo Sí, es como No me importa, hombre Sí, sí Y la segunda es Ya me escucha No Y a mí Y a mía Que chucha Que cucha Ok, sí, sí Vamos a usarlo en una situación ¿Sabes? Voy a decirles Sorry No tengo frases Sorry Sorry Voy a... Voy a pretendre Que necesito entrevistas para mi canal Que es verdad Pero... Voy a decirles Hey, chicos, por favor, me ayuden ¿Sabes? Necesito entrevistas Y vas a decir Mi llega a Pinchón Sí, sí Y luego voy a decirle a tu amigo Hey, hombre Ves una buena persona, ¿sabes? Y a mí que... Chucha 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 Ok, así ¿Estás listo, chicos? Estoy listo Perfecto Sí, hombre ¿Sabes? Estoy aquí en el parque Muy caldo, hombre Y no tengo ni una entrevista En mi canal YouTube ¿Me ayudas? Sí, a mí que chucha No, no, no. Tú eres... Tienes malo, hombre Tienes malo Ey, hombre ¿Sabes? Tu amigo es un poco malo, ¿sabes? Pero... Quizás... Quizás tú eres un poco malo Mi llega a Pinchón Chicos Estos chicos son como... ¿Sabes? ¿Sabes? No sentimientos ¿Pero qué falta desarrollar? Mi contenido, sí ¿A qué? Ajá ¿Cómo así? ¿Está muy aburridito? ¿Está muy pasada la raya? En transmisiones soy bastante... Chaucera Chaucera ¿Haces harto show? Podría que sí, sí ¿Sí? Yo a toda la gente... A todas las chicas que conozco Les recomiendo que se creen un OnlyFans No necesariamente para vender todo, ¿no? Pero por ahí... Deditos... Manitos ¿Fetiches? Fetiches, ¿ves? Da muchísimo dinero ¿Tienes tú? Yo tengo Bueno, en mi Only yo muestro rodilla Rodilla y codo Sí, la gente tiene algo con... Con mis rodillas y mis codos A ver Los dos están tapados Pero ya en un toque te enseño Bueno, hoy tengo algunas frases típicas de Perú para ustedes Para aprender, para ir a Singapur, a Norte Corea Así que puedes usarla en tu base diaria, todos los días En el norte En el norte En el norte Me sueño de la Corea siendo solo una ¿Sabes? Sí, sí, sí Y también quiero conocer a mi hija Eso es lo que... Sorry, sorry por eso Y... Me gustaría... Esta ¿Tienes algún problema con la policía? Policía Una... Manito 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 Jefe 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 Jefe, ya, 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 ya Una manito p jefe es cuando quieres pedir ayuda a la policía Por ejemplo, let's pretend that I'm out of the police I just stop you Be driving, be driving Be driving Hey, stop right there, man You're drunk, you're crazy, you're naked What happened? Una manito p jefe Okay, man, everything is fixed Go ahead, go ahead No problem That's it It's the magic of Perú Okay La cagada, no? Te muestro No, 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 no Para nada Ni siquiera... Ni siquiera se te ha pasado por la... Alguna vez lo has pensado No, alguna vez sí Sí, sí, sí ¿Qué te detuvo? ¿Qué te frenó? Jesús Yo dije... Eso no es para mí Eso no es para mí No soy... No soy abierta No soy abierta Pero pongámoslo a prueba Estoy dando show, pues A ver No, el... No, el que mira... ¿Puedo bailar? Sí, ¿no? ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Te bailo Escuchame, pero si yo te bailo, luego tú me vas a tener que bailar a mí Ya, pues Ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú por el show? Yo no Tal vez sí, tal vez no, dependiendo de las oportunidades que se me presente Ok ¿Qué oportunidades más o menos esperan? Así tú, por ejemplo, ¿no? Pues... ¿Un sueldazo? El sueño de muchos, ¿no? Sí, pues esto también Nosotros no somos pilotos, no estamos en ese nivel Pero sí sé que los pilotos ganan muy bien ¿Están estudiando por eso o porque realmente les gusta volar? No, por pasión, obviamente Pasión, ok Bueno, cuando... Ya, si nos hacemos amigos y por ahí nos encontramos en algún vuelo O... Les hablamos Obviamente Un cuentazo Nos cambiamos a primera fila Genial Porque nosotros hemos tenido amigos pilotos que nos dijeron para... Que nos han dicho que no se puede No, es que... Técnicamente Técnicamente familiar sí lo podemos cambiar a... Por ejemplo, de clase económica a primera clase Ok, ok, pero no somos familiares No A no ser que tengamos... Sí, sí, es cierto A no ser que nos hagamos familia Complicado Bueno Complicado Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Uno nunca sabe Claro ¿Ustedes están solteritas? Solteras No, yo tengo enamorado ¿Sí? A su madre... Y me lanzó... Me tiró maíza ¿Tú? Soltera Soltera Ayer Escúchame ¿Movida o no movida? ¿Movida? No sé cómo te gusta a ti Movido Movido ¡Pues movida que sí! No, no tocamos la Blackpink ¡Hombre! ¡Pobre! ¡Que no me vaya! La miércoles Capulina sí Sin reno, pero bueno ¿Qué tal? Pones ahí abajo las palmitas, ah Ya, te toca A ver, cámara Ojo Ojo nomás te digo No sé, yo... Soy cero family friend ¿Pero por qué estás soltera? ¿Alguna razón específica? Porque todavía no ha llegado el indicado, yo supongo Ok, por ahí de repente en el aire, ¿no? En el aire sucede el amor Ojalá ¿Te enamorarías de un azafato o es como que bajar de nivel? Pues sí Normal, no hay problema No hay problema Ok, hay mucho romance, ¿no? Entre pilotos y... Me han contado, me han contado Eh, no sé si romance, pero... Pero sí se da algo por ahí No sé si romance, pero sí, siempre hay algo por ahí Ah, algo por ahí Algo por ahí Algo por ahí Ok, ok, no necesariamente romance No necesariamente romance No necesariamente amor No necesariamente pasión No necesariamente un vínculo establecido Ok, acción, como quien dice Acción Ah, man De re... De re... Demasiado contexto Lo que yo quiero es una casa Para darle... Oye, ahí no está la iglesia, boludo Lo que yo quiero es una casa Y va a pasar lo que tú eres... Vendo papel, vendo papel... Vendo papel... Vendo papel... Odorado... Valió la pena mi baile... Mi baile corso, pero... A lo corso... Bueno, déjame decirte que si estuviésemos en un concurso de baile y la puntuación fuese del 1 al 10, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, fucking, que tú te llevaste, tú, tú, un, dos. ¡Let's go!